Música Nuevamente les saludamos desde el Municipal de Arguineguín. Esta semana con motivo del comienzo de la temporada 2020-2021 para el regional preferente del Club Deportivo Arguineguín. Después de muchos meses sin competir, la competición arranca para el conjunto verdillo este próximo viernes en Teror. Lo hará con la segunda jornada de esta categoría después de que la Federación de Fútbol de Las Palmas aplazase la primera jornada que debió de disputarse aquí en esta instalación el pasado domingo frente al Cotillo. Tanto el míster Adrián Jiménez como uno de los capitanes politos nos han transmitido las ganas que tiene el equipo, el grupo de volver a competir y de intentar lograr el primer objetivo, el que se marcan, el de lograr la permanencia para a partir de ahí intentar luchar por cuestiones mayores. Música Con nosotros ya el técnico del Club Deportivo Arguineguín, Adrián Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes, Ale, ¿qué tal? Entiendo que como todos, con muchísimas ganas después de tanto tiempo sin competir, de que la competición vuelva, ¿no? Sí, con la incertidumbre sobre todo de lo que va a pasar. Ya el año pasado, ya quedando un cuarto de la temporada, pues pasó lo que pasó, que la dieron por finalizar y demás. Y ahora tanto yo como el equipo estamos muy ilusionados con esta nueva temporada y esperemos que se pueda jugar todos los partidos. Te decía en esta segunda toma en la que estamos, te estaba preguntando que cuando venías aquí estaba pensando precisamente en cómo quedó la temporada cuando se detenía en el mes de marzo. Y yo entiendo que el Arguineguín es uno de esos equipos que dice, en calle la más que se acabó esto antes de tiempo, porque ustedes estaban en una buena racha en aquel momento. Sí, la verdad que nos quedamos con la sensación de un sabor agridulce, porque la verdad que lo pasamos muy mal. Yo cogí el equipo, me dieron la oportunidad de coger el equipo estando en el juvenil, que el entrenador que estaba pues no quiso continuar por X motivos y me dieron esa oportunidad. Y claro, todo era negativo, resultados muy malos y demás. Y poco a poco fuimos trabajando y las cosas la verdad que salieron bastante bien. Y cuando ya más o menos ya teníamos la dinámica bien cogida y los resultados teníamos a favor, pues la mala suerte de que esto al final se tuvo que terminar, finalizar. Sí, así es. Todo el mundo mirábamos semana tras semana cuando empezó el equipo con esa racha positiva. Y bueno, había en ese momento la intención de que todavía queda temporada. ¿Por qué no el equipo podía ir ascendiendo posiciones? Concretamente, ¿en qué posición se quedó el equipo, Adrián? Al final nos quedamos en el once. En el once, a cinco puntos fuera del descenso, teníamos el color veraz con el que marcaba el descenso, que era el ingenio. Y todavía nos quedaban muchos partidos con los equipos de abajo, se puede decir que nuestra liga y demás. Pero las sensaciones eran muy buenas. Yo creo que si la liga hubiera continuado hasta el final, creo que hubiésemos peleado por estar ahí a mitad de tabla. Porque te digo, la dinámica era muy buena, la gente estaba trabajando muy bien. Nos quedamos con eso, con la sensación agridulce de terminar cómo se terminó. Sí, porque lo decías tú, lo pasaron mal, porque es verdad que en el meollo de la salvación se metieron equipos históricos, ¿no? Los equipos de San Bartolomé, tira Ana, estaba todo tan igualado. Uno ganaba, el otro perdía. Pero de buenas a primeras, Adrián cogió esa buena raya y salió de esa zona alocada. Pero bueno, ya no se puede saber qué es lo que hubiese pasado. Hay que centrarse en el presente. Eso sí, seguro que todo eso sirve para esta temporada, ¿no? Todas esas buenas sensaciones, ¿las han notado en esta preparación previa al comienzo? Sí, la verdad que estoy súper contento con el grupo. De verdad que tenemos un grupo, se puede decir, el 50, 60% es nuevo. Gente muy joven, gente que son nuevas en esta categoría. Y hemos querido hacer eso, un equipo tanto con la juventud, con la experiencia que ya teníamos de la temporada pasada. Y trabajar desde el principio bien, ¿vale? Para que no nos pase lo que nos pasó en la temporada pasada y no sufrir tanto. El objetivo al final que se marca al club es salvar la categoría. Y si podemos aspirar a algo más, pues vamos a trabajar para ello. Así es, tienes la plantilla, digamos, bueno, en un tiempo complicado, de todas formas hay que decir, donde tanta incertidumbre hay. Aunque entiendo que también con incertidumbre los que les gusta el fútbol pues han venido con ganas. A todo esto, ¿cuánto ha trabajado el equipo? Porque claro, ha estado marcado también esto que si comenzaba, que si no, que si permitían, que si no, ¿desde cuándo están trabajando? Sí, ya llevamos trabajando casi un mes, y como dices, con la incertidumbre que si empezábamos, a veces decían fechas, rumores que decían la gente y demás, desde la federación. Y al final pues decidimos hace un mes ya empezar, retomar lo que es la pretemporada. Y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema, tanto con los entrenos, con los partidos amistosos que hemos jugado. Y la verdad que es muy ilusionado, ahora esperar y rezar para que no suspenda de aquí hacia adelante lo que es la temporada. Sí, bueno, con ese protocolo que se está cumpliendo, un poco de toma de temperaturas y apelando a que la gente sea responsable. Al final aquí no hay otra, porque aquí no hay test que valgan, no estamos hablando ni de semi ni de los profesionales. Sí, somos un club humilde, al igual que muchos clubes de nuestra categoría, y al igual que terceros, tenemos que hacer el protocolo que, dentro de lo que cabe, nos manda la federación y sobre todo el club. Y como bien dices, los jugadores, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, ser conscientes de la gravedad del asunto. Y la verdad que sí, eso, que tomándonos todo en serio cuando venimos a entrenar y sobre todo cuidarse fuera de lo que es el entrenamiento y los partidos. ¿Ha habido algún jugador que por esta situación haya dicho que no quería jugar, Adrián? ¿O que no haya venido a unirse al proyecto? ¿Ha habido alguien que se haya llegado atrás? No, en principio no, en principio todos los que han venido, la verdad que han estado muy ilusionados, con muchas ganas, son todos futboleros, llevan casi seis meses con este parón inactivo y se han intentado, por la calle y demás, haciendo deporte, esto y lo otro, pero complicado. Y la verdad que te digo que súper agradecido porque en ningún momento he tenido un no y la verdad que la gente está muy animada. Oye, como todas las competiciones, raras, raras porque está preferente, habitualmente una categoría potente, una categoría con equipos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, se queda en dos grupos. Te preguntaba precisamente por qué criterio se seguía a la hora de la división, si había alguna normativa, pero bueno, ahí han quedado ustedes encuadrados, creo, en el grupo 1 o grupo 2, Adrián. Grupo 1, grupo 1. Sí, al final ellos decidieron de hacer un sorteo, equipos de Fuerteventura a un lado, equipos de Lanzarote a otro, con todos los temas de la provincia de Las Palmas y hemos encuadrado en eso, en el grupo de, con los equipos de Fuerteventura y no queda otra que trabajarlo. Decir a priori si un grupo u otro es más fuerte, yo creo que es tirarnos un poco a la piscina, ¿no? ¿Crees que aquí están los equipos, digamos, favoritos? Creo que me puedo tirar a la piscina, yo creo que el grupo 2, la verdad, es más fuerte que el nuestro. Aquí, como antes te comentaba, tenemos Alterote, tenemos los equipos de Fuerteventura, Cotillo, el Erbania y las playitas, son equipos que van a estar peleando por estar arriba y luego ya, como digo yo, los de la liga, nosotros, Ingenio, Valo, Maspaloma, esa gente que va a ir a cada partido a dejarse la vida. Oye, se aplazó la primera jornada, te preguntaba también por qué el motivo, yo creo que fue un poco de prudencia, ¿no? De esperar, yo creo que la federación quería ir un poco a esperar a ver cómo evolucionaba, qué decisión se terminaba tomando con este fútbol en este tipo de categoría, se le ha dado el visto bueno. La primera jornada debió ser aquí hace justamente una semana frente al Cotillo. Ahora está segunda con el Terol, vaya dos primeras jornadas que nos ha tocado, ¿no? Porque el Terol el año pasado fue de los equipos que luchó ahí hasta el final. Sí, el Terol, la verdad que todas las temporadas han tenido un buen equipo, un equipo con aspiraciones a subir y demás. Y sí, es cierto que tenemos un calendario que las primeras tres jornadas son bastante complicadas, teníamos al Cotillo el domingo aquí, se suspendió por lo que acabamos de hablar y segunda jornada es el Terol y la tercera era las playitas. Teníamos la verdad que es un calendario a priori, los primeros partidos que son bastante complicados, pero vamos con mucha ilusión, lo que les he dicho a los jugadores, que cada partido es un mundo, tenemos que competir al máximo y a dejarnos la vida, sobre todo en casa, en casa no se nos puede escapar los puntos tan fácilmente. ¿Qué equipo vamos a ver este año? ¿Qué equipo es el que planteas? Primero piensas, ¿no? Y luego sé de qué vayamos a ver de este Arginning este año. Sobre todo un equipo con mucha ilusión y un equipo en el que los 90 minutos dentro del campo va a trabajar. Yo soy de los entrenadores que si un jugador no da al 100%, pues ese jugador no tendrá esos minutos y si tengo que tirar a los 10 minutos en la primera parte metiendo un juvenil o uno del banquillo, pues lo voy a hacer. Ellos son conscientes dentro de todo lo que conlleva un regional, porque es complicado llevar un regional, al igual que ellos también, el no cobrar, el tener sus familias y demás, y todos están por diversión y demás. Pero ya que estamos y ya que vamos a competir, pues hay que dar 100% en cada partido. Pues nada, habrá que luchar en este primer grupo, porque ¿cómo es la dinámica? ¿En qué posición hay que quedar para quedarnos tranquilos y poder luchar en esa hipotética siguiente fase? ¿Cómo es un poco todo? Este año, si no me equivoco, creo que descienden 4, al contrario que el año pasado, que creo que eran 5, y ya creo que si no me equivoco, creo que subo el primero directo, y el segundo creo que jugaría una promoción con el segundo del otro grupo. Como esto cada 2x3 suelen cambiar también de normativa y demás, pues creo que va a ser así. Bueno, que lo iremos viendo. Por cierto, los partidos aquí no cambian. En principio con los equipos de aquí de la isla, ¿viernes 9 de la noche, Adrián? Sí, a las 9 de la noche, los viernes, y ya luego miraríamos los partidos de fuera. Teníamos los partidos a las 12, a las 12 los domingos, y en caso de que a lo mejor por X motivo, porque como te dije antes, mucha gente trabaja y tiene muchos compromisos, pues a lo mejor lo cambiaríamos para los sábados por la tarde, pero ya lo iremos viendo. Oye, a nivel personal, ¿qué tal toda esta situación? Bueno, en tu caso has seguido trabajando, pero bueno, la familia, ¿qué tal todo el mundo? Al final, como la mayoría de familias, muy complicado, un ambiente muy raro, la vida en sí también te limita a muchas cosas, y por suerte no ha pasado nada a la familia, y espero también que esto vaya cambiando, sobre todo porque se ha llevado muchas vidas, y esto tarde o temprano tiene que cambiar. Ojalá que sea lo antes posible, pero bueno, todavía está lejos, esa es la realidad también del asunto. Oye, Adrián, nada, suerte para esta temporada, seguramente que vendremos por aquí algunas veces también a ver cómo va evolucionando el equipo, y ojalá se pueda conseguir el primer objetivo, y el segundo, ¿por qué no? ilusionar a la gente, que sería estar en esa lucha alta, ¿no? Sí, sí, el objetivo lo tenemos bastante claro, desde el principio, nos lo dijo el club, es la salvación, es buscar y quedarnos en la categoría, el Alguineín lleva muchísimos años que no está en la categoría preferente, y este es el segundo año, y queremos intentar mantenernos, y ya en un futuro, pues, intentar aspirar a algo más. Lo dije, Adrián, muchísimas gracias y suerte, ¿vale? Muchas gracias, Ale. Con nosotros ya Oliver Suárez, uno de los capitanes del Club Deportivo Arguienín, Polito, conocido por todos, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, Alejandro. Bueno, te preguntaba antes de empezar, ¿qué tal todo? Pero bueno, antes de eso, vamos a lo deportivo. Las sensaciones, después de tanto tiempo sin competir, ¿cómo están? Bueno, al principio, las sensaciones fueron un poquito extrañas, como dices tú, tanto tiempo sin competir, veníamos de un parón largo, algunos habríamos hecho cosas por fuera, en casa y demás, pero cuando te metes aquí en el campo, es otra sensación totalmente diferente a lo que vienes habitualmente, y nos costó un poquito adaptarnos, pero ahora mismo estamos bastante bien, una dinámica buena. Oye, le decía a Adrián que, claro, cuando se paró esto, ustedes iban con una buena línea, ¿no? Ahí se quedaron seguramente un poco fastidiados, y seguro que lo comentaron durante todo el confinamiento. Sí, la verdad que, como dices tú, antes de pasar lo que pasó, estábamos en una línea bastante buena, así llevábamos ya tres partidos ya consecutivos, ganando, que nos costó, pero al fin y al cabo, pues el equipo se metió en esa dinámica buena, y nos odió bastante que se acabara de esta manera, porque estábamos bastante contentos, la dinámica que nos habíamos metido, y se veía entrenando, y a la hora de jugar, pues bastante bien, la verdad. Y cómo fue ese confinamiento, digo, a nivel, digamos, deportivo, cómo trataron un poco de intentarnos, hombre, con la esperanza al principio de que esto se retomara, luego ya vimos que era imposible, pero en ese periodo, ¿qué se hizo, Poli, para no perder algo de forma? Bueno, pues en casa, lo que se podía hacer, un poquito de mantenimiento físico, abdominales, un poquito de bicicleta, el que tuviera, pues así un poquito de bicicleta, Willy de todas maneras nos mandaba de vez en cuando, nos decía algo por el grupo del WhatsApp del equipo, y más que así, y poco a poco, pues cada uno, pues iba intentando hacer lo que se podía en casa, está claro que todo el mundo no tiene el mismo espacio en casa, no tiene, algunos que tenían azoteas, pues podían aprovechar más, otros menos, pero intentábamos hacer algo en líneas generales, pues lo que se podía, más bien. A ver, está claro que no es lo mismo, y había ganas, y yo, como sé que tú eres de los peloteros, cuando vino aquí esto, te abre la mente, ¿no? Es otra historia. Sí, es totalmente diferente, sinceramente, como dices tú, cuando vienes aquí, la sensación de volver a tocar la pelota, de ver el campo, de ver a los compañeros, la verdad que es una sensación que uno la lleva de menos, que está acostumbrado habitualmente, tratar siempre por el campo, entrene uno o no entrene, pues siempre vienes a ver los niños que están entrenando, la base, los otros equipitos, y grado o no, pues se lleva de menos en ese aspecto, pues lo lleva bastante de menos. Oye, contento con la plantilla, con los compañeros, la gente del año pasado, esta gente que vino ahí, me comentaba Adri que se han quedado algunos, y que aportaron bastante, ¿qué tal? Sí, ¿cómo lo ves? La sensación de la plantilla, líneas generales, pues bastante bien, tenemos casi el mismo bloque que teníamos desde el año pasado, cuando terminó la temporada, el año pasado no le llegamos a finalizar, pero tenemos la misma gente, se han venido algunos compañeros para intentar reforzar en algunos aspectos que nos hacían falta, y la verdad que en líneas generales, pues tanto el cuerpo técnico como los compañeros, pues estamos bastante contentos, con ganas de que empiece esto, que rodee la pelotita ya, que uno ya lo es ya de menos, bastante de menos, y esperemos intentar este año, pues conseguir el objetivo, intentar salvar la categoría, ya después, pues si se consigue algo un poquito más, pues bienvenido, pero el objetivo es intentar que el equipo se salve, y creo que tenemos plantilla suficiente para conseguir ese objetivo, ya después, pues las cosas pueden salir o no pueden salir, pero la gana y la ilusión no nos van a faltar. Oye, ¿y el grupo en el que les ha tocado? ¿Qué tal? ¿Cómo ves a los rivales? ¿Son rivales potentes? Bueno, algunos de ellos ya lo comentábamos antes, como por ejemplo el debut de esta semana, el Teror, ¿no? Sí, yo creo que tenemos un buen grupo, un grupo que creo que va a ser bastante competitivo, yo creo que con los que vi el año pasado y están este año en el grupo, yo creo que el más fuerte que puede ser es el Teror, tiene un buen equipo, un equipo pelotero, y por los demás, pues el Maspa, a lo mejor, que está ahí también con nosotros, se puede meter en la pelea, pero yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos, ir partido a partido, y ya después, pues, se irán viendo las cosas, pero el grupito, la verdad es que estamos bastante contentos, yo creo que el otro grupo está un poquito más fuerte, más apretadito. Bueno, pues con ese inicio que no fue inicio, que tenía que haberse dado este pasado fin de semana contra el Cotillo, pues ahora, con muchísimas ganas este viernes, ¿no?, para intentar sacar algo positivo de la cancha del Teror, por lo menos volver, que ya eso, como decía aquel eslogan del fútbol profesional, volver es ganar, y en este caso yo creo que para todos ustedes va a ser especial el volver a competir. Sí, exacto, por lo menos las ganas esas, la sensación de volver a competir, ya con las ganas de querer ganar, pues vamos a ir, pero ya después, tú sabes cómo es esto del fútbol, puede pasar miles cosas y vamos a ver qué pasa, pero las ganas, la ilusión de volver a competir, de volver a sentirlo, parece que no, pero se echa de menos, y uno parece que es la primera vez que vas a jugar un partido ahora mismo, que después de cuando eres pequeñito, que estás empezando, que tienes tu primer partido, pues esto parece que ahora mismo es igual para uno, que tienes esa sensación extraña y rara a la misma vez. Oye, a nivel personal, ¿qué tal? Te preguntaba, ¿trabajando o no? No, ahora mismo está la cosa de hoy. Míquete de los trabajadores que están en situación de entreerte y estos contratos que se acaban, y bueno, un poco todo ahora mismo complicado, ¿no? Exacto, ahora mismo está, a nivel mundial, estamos bastante jodidos, mucha gente, pero bueno, yo creo que de esta esperemos salir entre todos y que vengan tiempos mejores, que ya sabes cómo está la cosa hoy en día con el tema este del COVID, y nos ha afectado a muchos trabajadores, tanto a mí personalmente como a muchísimas familias más, y esperemos que ahora poquito a poco, que va entrando la cosa y tal, pues intentemos que vuelva a salir algo de trabajo, y que la gente sea consciente también de la realidad, que hay a veces que no somos conscientes de lo que pasa, y nos tomamos un poquito las cosas a la ligera, pero bueno. Sí, porque una vacación, me dicen la gente de la hostelería, una vacación larga se agradece, pero tan larga no. Tan larga no, la verdad que a veces tan larga ya uno ya hasta se le hace pesado, creo yo, de estar todo el día en casa, y más cuando tienes, a lo mejor, si tienes algún tipo de problema o algo y ves que no te llega, pues se complica la cosa, parece que no, pero la cosa se complica. Oye, Poli, nada, suerte para ti, suerte para todos los compañeros, y nada, a intentar eso, disfrutarlo primero, ojalá que lleguemos al final, ese es el deseo, porque sabemos que la cosa está como está, y yo creo que lo que uno piensa, es que en cualquier momento nos dicen, oye, ustedes no salgan a jugar, porque no son, o sea, son imprescindibles, digámoslo así, de momento se les permite, y ojalá que puedan llegar al final, eso sería un buen dato, sobre todo, porque al final sería que también, la parte del trabajo también va por buen camino. Exactamente, por lo menos que una vez que empiece, pues intentar acabar, y de la mejor manera posible, que esté todo controlado, que sabe cómo está la cosa con el tema de esto, que esto es nuevo para todos, tenemos que adaptarnos a unas medidas y a unas normas por parte de todos, y esperemos que podamos salir, y por lo menos disfrutar también de este deporte tan maravilloso como es el fútbol, y que puedan disfrutar también la gente que viene, y la gente de casa, la afición y demás, que ahora está la cosa un poquito más complicada, pero ya verás que poco a poco iremos saliendo y volveremos para adelante, como todo. Poli, gracias y suerte, ¿vale? Gracias a ti, Alejandro. Poli. 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 Poli.